Esto es re turbio, miren esto, estoy bañando a la mascota de Ranky en sangre, ostras, está re turbio Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Loli y aquí estamos en Adomi, con de Ranky Ali Muchas gracias, muchas gracias, Ranky, siempre riéndote en vez de valorar que lo hago a mi manera, todo parecido, pero a mi manera, ¿sabes? En plan, sabes, you know Bueno, Lulitos, en el día de hoy os traemos un vídeo muy divertido porque ya sabéis que se acerca Halloween, para mí todo el mes es de Halloween, pero siempre que se acerca a la temporada Te has caído, pensaba que te ibas a caer, estaba esperando, bueno, ya sabéis que cuando se acerca Halloween me encanta hacer vídeos en los que os enseño construcciones para que vosotros podáis hacer nuestra construcción de Halloween Como estamos a 12, todavía estáis a tiempo de usar estos TikToks a vuestro favor para poder decorar vuestra casa Y es que traigo 5 o 6 TikToks de construcciones de Halloween, los cuales voy a intentar hacer todos, pero a lo mejor no los puedo hacer todos porque son un montón Pero los voy a hacer aquí, en esta casa que va a ser donde haga las construcciones, cuando esta la llenemos, haremos otra y así todo el rato para siempre tener estas decoraciones y enseñarlas en vídeo Básicamente vosotros en mi Discord, donde hacemos los sorteos semanales, me habéis mandado TikToks que os gustaría que mostrase aquí con cosas de Halloween Y vamos a probar si funcionan, vamos a probar si realmente merecen la pena, ¿no? de Ranky, realmente pues dan el peguito, ¿no? de Halloween Pero bueno, Lulitos, antes que nada, como siempre deciros que me sigues en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla, ahora mismo por mi canal de directos, que lo vais a pasar genial De hecho, hoy estaremos jugando a Minecraft con subs allí, entonces podéis venir, que lo vais a pasar increíblemente bien Deciros también, pues eso, que os unéis a mi Discord, donde hago el sorteo de la semana, estas semanas estamos sorteando un cerbero Así que podéis participar allí en el apartado de sorteos Deciros como no, que os podéis suscribir a todos estos canales que aparecen por pantalla, ahora mismo, incluido el mío, que os agradece infinito Que podéis seguir usando el StarCode de Setalulin, vuestra compra de Robux, que os agradece un montón Como creadores de contenido que pueden hacer más de Rank, podéis dejar un like ahora mismo Podéis dejar un like, que se agradece mucho de Rank, vine aquí realmente a no hacer nada, o sea, realmente va a estar a mi lado Si yo me voy a observar y hay que guau Exacto, va a darme apoyo en estos TikToks, los cuales tengo que decir que me habéis mandado Y hay algunos que ya hemos probado en otra ocasión, pero están como un poco modificados y es por eso que los vamos a probar Vamos a empezar con el número 1, el cual me encanta, he de decir, básicamente lo tenéis por pantalla ahora mismo Y dice así, hacks de decoraciones de Adobe Party 11, se ve un poco raro porque lo tengo puesto como extraño Pero bueno, en el caso, el TikTok, lo que es la esencia se ve Básicamente esta persona compra una ventana grande, vale, la compra, ahí está, la pone de color rojo Efectivamente, y cuando la pone de color rojo, lo que hace es algo muy curioso Y es que se va a las formas simples, vale, con formas simples, es que está tardando un poquito la verdad Va haciendo como la forma, la silueta de una persona en la ventana Y queda, queda muy muy bien, vale, yo sé que ahora mismo os lo estoy comentando, no lo estáis viendo, no tiene mucho sentido Pero os puedo asegurar que yo he visto el TikTok, obviamente, antes de traer este vídeo Y al final queda muy chulo, sinceramente, como veis está haciéndole aquí como el bracito Está acoplando todo para que quede bien Y ahora cuando lo tiene, creo que le pone un ojo rojo, si no recuerdo mal, usando una mano Le pone el ojo y como veis, bueno, le pone dos ojos y como veis parece una sombra en la ventana Queda bastante chulo, bastante chungo y creo que es algo muy acertado y barato Porque aquí lo importante es que sean cosas baratas, ¿verdad, de Rank? Que sean cosas pues que no nos cuesten mucho dinero, no piquen mucho, ¿no? Lo voy a poner aquí y básicamente de Rank ve mirando la idea, ¿vale? Porque esta persona lo hace con todo el cariño y sinceramente a mí me gusta un montón Esta persona lo que usa son dos ladrillos, ¿vale? Los cuales pone aquí, ¿vale? Esto lo voy a hacer para adelante Pon este otro acoplado, como puedes comprobar Y luego lo que hace es poner otro ladrillo aquí como un bracito Y otro ladrillo aquí como otro, ¿vale? Como que sale de la pared Ahí está como lo vas viendo Y luego aquí pone dos manzanas en los ojitos Que da la forma como que es una persona asomando de una pared ¿Qué te parece? De una sombra, ¿no? Sinceramente sí, sí, como una sombrita Me parece muy chulo este TikTok Es absurdo porque realmente es absurdo Es muy barato, no te cuesta apenas nada Y sinceramente tienes una decoración bastante chula para tu casa Yo, ¿qué nota le da? Vamos a darle nota Le doy un 10 Un 10, ojo, un 10 a este TikTok Vamos a ver el número 2 Básicamente es una persona que nos enseña a hacer otro tipo de fantasma En Adobe, ¿vale? Esta persona usa una forma redonda Luego usa dos ladrillos blancos Y luego con una señal, ¿vale? Aquí es donde se va el dinerito Bueno, con dos señales, ¿sabes? O sea, 200 bucks Le pone como una cara, ¿vale? Y como podéis ver Pone esa cara Y bueno, esas señales las va cambiando Haciendo diferentes formas Es un fantasma diferente No tan barato Porque a lo mejor las señales cuestan un poco de dinero Pero sinceramente yo creo que tiene su utilidad Sinceramente yo creo que a ti te va a gustar la idea Vamos a probarlo A ver cómo queda Lo vamos a hacer aquí Yo creo que a ti te gustará Sinceramente, ¿eh? Vale, vamos a las formas simples Usa una forma de estas Y luego usa dos ladrillos Ahí está Dos ladrillos bien acoplados Forma que esté bien acoplada también Porque la cosa es que la ha acoplado un poco mal El ladrillo Así Y luego lo que hace es con dos señales ¿Vale? Pone una aquí Y luego pone otra aquí, ¿vale? Y aquí pone Pongamos que esto Ahí está Y aquí pues pone esto otro De minúscula Así Y este sería el fantasma ¿Vale? ¿Qué te parece? Está diferente, ¿no? No está mal Es otra forma que no habíamos usado antes Que está chuli, ¿no? Yo creo que... Está mal, pero es un poco caro Es caro por las señales de los ojos Pero los ojos siempre se pueden hacer con boles Lulitos O sea, parece muy caro Siempre podéis usar dos boles Los cuales cuestan 6 bucks Y podéis hacer... De hecho queda hasta mejor O sea, de hecho queda... Con boles queda hasta mejor ¿Vale? Y ponéis los ojos rojos, por ejemplo Te parece que queda mejor Incluso que con la señal Lo he mejorado, ¿vale? Lo he mejorado un poquito ¿Qué nota le das de rank? Le doy un 8 y medio Un 8 y medio Nos vamos con el TikTok número 3, ¿vale? Y es una persona que hace murciélago en la pared Como veis usa una forma grande, ¿vale? Luego usa dos escudos para ponerle las orejitas ¿Vale? Luego le pone los ojitos y la nariz con boles Barato Y luego usa escudos que son un poquito más caros Para hacer la forma del murciélago Es un murciélago albino, ¿vale? No es un murciélago gris de toda la vida Lo hace así, ¿vale? Y básicamente así le queda el murciélago Me gusta bastante, sinceramente Creo que es una construcción bastante sencilla de rank O sea, creo que realmente merece la pena hacerla Porque además de ser sencilla es bonita, ¿vale? Lo voy a usar por aquí Vamos a usar los escudos para hacerle la forma Yo creo que ya te imaginas, ¿no? Cómo va a ser ¿O no? No te imagino, no te viene nada A ver A ver, ¿no? Me estás llenando todo el planta y me está agobiando de rank Eso, eso, toma plantas Vale, ponemos dos Y luego lo que hace es con los boles Que son baratos Pone los ojitos así Pone los ojitos así Y pone la naricita así ¿Te parece? Lindísimo, ¿no? De rank ¿Qué te parece? De rank no puedes dar a tanto por el nota Que tengo que seguir Oye, ¿habría alguna manera de ponerle colmillos? Con árboles, supongo, sí Yo creo que eso le daría el 10 Pero claro, es que en los colmillos a ver cómo se los pones tú, ¿sabes? Claro Es complicado, ¿eh? Es complicado Con esto le darías el 10 Si no, ¿qué nota le das un 9? Le doy un 9, sí Los habéis dado vosotros Un 9 Un 9 está bastante bien Vamos a ver otro más que tengo aquí preparado Es que tengo un montón, ¿eh? Me quedan dos por ver, ¿vale? Creo que los podemos ver Básicamente esta persona no recuerdo qué hacía Sinceramente Dice Este es bastante, bastante sencillo Básicamente Para hacer Para hacer la calabaza gigante que yo tengo en mi casa ¿Vale? Usamos dos puffs De estos así De rank ¿Estás viendo? Usamos así Yo lo voy a juntar más Porque creo que queda mejor Pero los podéis poner separados si queréis Luego Un arbolito redondo Podéis usar este Que es muy grande Podéis usar este Que es más pequeñito Y le da el efecto Y aparte pues lo podéis usar Como asiento Un poco bugueado Pero un asiento, ¿vale? Y luego esta persona Lo que hace Es con las formas simples ¿Vale? Pon una formita aquí blanca Y luego con escudos Ahí está Con escudos Va haciendo Es que este es un Un poco perezoso, ¿eh? Este Con escudos va haciendo como la formita ¿Vale? De el fantasma ¿Vale? Rollo así Va poniendo como varios escuditos Esto es caro, ¿eh? Sinceramente Este fantasma a lo mejor No os lo recomiendo tanto Porque es algo caro Vale, pone aquí como Está haciendo como formita Y luego Voy a ver qué cara usaba Vale, luego con boles Lo mismo ¿Vale? Yo lo estoy poniendo como un poquito aladeado Para darle un poco de forma Con boles hace exactamente lo mismo Pone aquí un bol Pone aquí otro bol Y pone aquí otro bol Y tiene aquí como su fantasmita Otro tipo de fantasma ¿Qué nota le das a la calabaza de Ran? Yo creo que la calabaza es un 10 Que flipas O sea, literal Es un estilo totalmente diferente ¿Qué nota le das? Le doy un... Un 8,5 ¿Un 8,5? Qué poco Me gusta para las tuyas ¿Y al fantasma? El fantasma... Es que me gusta mucho este Así que a este le voy a dar Un 7,5 7,5 Bueno, no está mal Y ahora de Ran Te vas a sorprender en este último Porque vas a hacerte un baño de sangre Pero de la manera más returbia posible Bueno, ya sabéis que Yo tengo... O sea, yo sé cómo se hace Una bañera de sangre Siempre hago la bañera Pero esta no es la bañera Sino es el baño Bueno, de mascotas creo que es No lo sé si es el de mascotas ¿Vale? Básicamente estaréis viendo Por pantalla ahora mismo el TikTok Y dice así ¿Cómo hacer un baño de sangre? Usa la bañera de mascotas circular Usa una forma simple La pone de color rojo La pone encima Y simplemente pone una alfombra por debajo Súper sencilla O sea, súper sencilla Para bañar a tus mascotas en sangre O sea, que mal rollo Básicamente de Ran Te atreves a bañar a tu mascota en sangre Vale, la bañera circular ¿Vale? Como puedes ver Y esto te va a sorprender Porque es demasiado sencillo Nunca lo habíamos pensado Pero comprando un disco Simplemente ponemos el disco dentro Lo ponemos rojo Y mira Automáticamente se tapa todo ¿What? Súper sencillo Y luego ya simplemente No, no me carga Compras alfombras Las pones de color rojo Y puedes meter a tu mascota Dale Mete a tu mascota Mete a tu mascota Darle un súper baño De sangre Dios, esto es returbio Esto es returbio Miren esto Estoy bañando La mascota de de Rank En sangre de Rank Joey Ostras, está returbio Este está muy guay Este hack de TikTok Da mal rollo No, lo siguiente ¿Qué nota le das a este de Rank? Le doy un 10 Un 10 Bueno, pues tendríamos Nuestra bañera de sangre Tendríamos nuestros diferentes tipos de fantasmas Estos dos Nuestra ventana con persona asomándose Fantasma, lo que queráis llamar Nuestra calabaza Y nuestro murciélago albino ¿Qué os ha parecido? ¿Vais a usar alguno en vuestras casas? Dejádmelo en comentarios de Rank Vamos a dejar el vídeo por aquí Palabra del día Palabra del día ¿Cuál? Susto Ah, susto En comentarios Que dejéis muchos likes Que me sigáis en mis redes Que vengáis a mi canal de directos Donde estar en directo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós! ¡Muah! 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 ¡Muah!